Ya conocí mi señora mayor Oh, 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 que bien me siento a su lado Oh, 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 por eso he venido a decírselo Oh, 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 que ya no puedo vivir sin su amor Oh, 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 oh Oh, pa' que te muevas, pa' que te muevas, mami Por eso mírame Y tú y junto a tu piel Enréate, aunque yo sea menor que usted Enséñame todo lo que tú sabes hacer Señora, échale salsa ni condimento, dale Déjame entre sus talentos Y mira, eres sí Y dale arriba y déjeme quítale el traje De qué pute vida le daña Sí, cálese la moña Señora, me ayúdame Y grita de circonia ¿Qué pa' pasar la nice? You know me, soy, mamita Y dejémonos de cuentos Que sabor Pa' que te muevas, pa' que te muevas Pa' que te muevas Ya conocí mi señora mayor Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Que bien me siento a su lado Oh, 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 oh Por eso he venido a decírselo Oh, 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 oh wey oh Que ya no puedo vivir sin su amor Oh, 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 oh Por eso mírame Y tú y justo a tu pie Entrégate, aunque yo sea menor que usted Enséñame, todo lo que tú sabes hacer Señora, échale el paso ni condimento, dale Duerme en risultar lento y mira el exil Y dale al ribi, déjeme quitarle el traje De qué cultividad le doña, así calece la moña Señora mía, ñoña, ya grita de circonia ¿Qué te va a pasar la nice? Y uno me dice, ay bebé, dejémonos de Tonto pa' que te muevas, pa' que te muevas Seve que te muevas